Te clave con mis pecados, te golpeé con mis rechazos Te llevé hacia una cruz, todo por mi maldad Te herí con mis mentiras, te humillé con mis envidias Te llevé hasta la muerte, todo por mi maldad Tú, siendo Dios, diste tu vida por mi Tú, siendo un rey, dejaste todo por mi ¿Quién, quién podrá amarme así, pagando a muerte mi existir? Cada gota de tu sangre me ha hecho libre y me ha dado salvación ¿Quién, quién podrá amarme así, dejando un trono por mi? El amor que tú me ofreces es puro y real Tú fuiste atormentado y también maltratado Yo fui culpable de tu dolor, todo por mi maldad Tú, siendo Dios, diste tu vida por mi Tú, siendo un rey, dejaste todo por mi ¿Quién, quién, quién podrá amarme así, pagando a muerte mi existir? Cada gota de tu sangre me ha hecho libre y me ha dado salvación ¿Quién, quién podrá amarme así, dejando un trono por mi? El amor que tú me ofreces es puro y real ¿Quién, quién podrá amarme así, pagando a muerte mi existir? Cada gota de tu sangre me ha hecho libre y me ha dado salvación ¿Quién, quién podrá amarme así, dejando un trono por mi? El amor que tú me ofreces es puro y real ¿Quién, quién podrá amarme así, dejando un trono por mi? Gracias por ver el video